¿Qué es la serie de Big Bang Theory? Muy bajito, que permanece siempre un poco en la sombra, que no acaba de encontrar su lugar en la física, tiene que andar replicando experimentos que otros plantean, etc. Al astrónomo, que a su vez es un hindú, esto tiene una referencia muy importante a un astrónomo hindú, que luego no lo aceptaron como tal en Gran Bretaña y descubrió una serie de cosas. Y finalmente el ingeniero, que también es un personaje, el tecnólogo, cuando dice que el ingeniero se quiere parecer al físico, el físico al matemático y Dios al matemático. Y Penny, que es quizá la representación más simbólica de esa enorme y amplia clase media, media baja norteamericana, que no tiene una formación universitaria, no tiene una formación científica. En muchos sentidos no le interesa ni la vida académica ni la vida científica, que lo único que quieren es descollar económicamente. Y entonces ella ve como extraños a una serie de personajes que le parecen de otro planeta. Y más bien ellos son los que tienen que adaptarse al verdadero mundo, que es el mundo de Penny, y no al revés. Entonces por eso me gusta la serie. Creo que plantea más cuestiones de carácter sociológico que de carácter de ciencia, aunque también hay elementos de divulgación científica.